Hoy, todo lo que fui, murió, junto te vi pa' ti Y no sé cómo era como sembrarme No sé cómo seguir así Hoy, un día terminó, y está muerto corrido Dejas, sin darme una dispuesta, sin darme una ilusión Si supieras, no hay que ser el mejor Y si supieras, no hay que ser el mejor Y si supieras, no hay que ser el mejor todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras no te pierdes que aún me toca conocer que no puedo seguir así porque si supienso que te amé si supienso que ahora yo sé todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras no te pierde todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras te pierde todo lo que quieras todo muere cuando se te pierde todo lo que quieras Gracias.